Hola, ¿cómo están? Bienvenidos o bienvenidas a Pulsión de Vida. Hoy vamos a hablar sobre esta reacción que a veces nos confunde cuando estamos lidiando con una personalidad narcisista o psicopática o cualquier otro tipo de manipulador. ¿Por qué lloran, por ejemplo? ¿Te ha pasado que llegas a dudar de tu experiencia, del hecho de que identificaste que esta persona es así por el simple hecho de que empezó a llorar en alguna situación concreta o en una cuestión social, más bien con una película, enterneciéndose por algún animal o cosas así? Es importante que tomes en cuenta que una de las funciones más importantes de las emociones también es a nivel social transmitir y comunicar algo. Entonces, por ejemplo, el llanto en algún punto para todos nosotros comunica que la otra persona está mal, que necesita ayuda, que nos está pidiendo ayuda, nos ablanda, nos hace empatizar con esa persona, nos hace acercarnos. Si estamos enojados, capaz bajamos esos niveles de enojo y ofrecemos una ayuda. La persona narcisista o psicópata, por supuesto, conoce de ese tipo de comunicación social a través de las emociones. Han aprendido a jugar bastante bien, a reconocer gestos corporales que pueden ser útiles para conseguir lo que ellos quieren y, por supuesto, que van a usarlo a su favor en determinados momentos. Y es ahí donde vos te confundís. Ellos saben, conocen muy bien cómo pueden hacer que vos actúes de determinada manera al ellos invocar ciertas emociones, al ellos usar tus emociones en tu contra, por supuesto, ¿no? Como te decía, los seres humanos podemos, por ejemplo, llorar y la otra persona puede empezar a llorar con nosotros, sentirse mal por nosotros, es empática, porque de repente se siente conmovida, y ha pasado a ti también. Y eso es lo que ellos están tratando de hacer. Si ellos quieren hacerte sentir triste por algo, pueden usar el llanto, por ejemplo, para invocar en vos esa tristeza. Entonces, ten en cuenta todos estos factores, porque no siempre el motivo de llanto de estas personas tiene que ver con algo que vos pensás. Vamos a ver cuáles son las razones reales de su llanto. Por ejemplo, puede ser que la típica, ¿no? Te estás alejando y se van a quedar sin combustible. Recordemos que vos fuiste elegido o elegida casado para estar en este vínculo de una forma relativamente permanente, por lo menos hasta que esta persona decida descartarte, para usarte justamente, para sacar de vos la mayor cantidad de recursos, de beneficios. Siempre está la lógica utilitaria de por medio, o sea, nunca hay una cuestión afectiva. Entonces, si te querés alejar de esta persona por el motivo que sea, el combustible es lo que a ellos les está como removiendo algo dentro. El tema es que, claro, antes de esta situación en particular, probablemente han intentado de todo para tratar de retenerte, que no te vayas, y al ver que nada funciona, pueden finalmente utilizar su llanto como una forma de retención, digamos, para que vos te quedes ahí, para que empatices con ellos o ellas. Sobre todo en mujeres puede pasar bastante, ¿no? Más cuando la mujer manipuladora en particular utiliza esto de posicionarse en un estado como vulnerable para invocar en el hombre su lado cuidador. Por supuesto, esto puede pasar también con al revés, digamos, pero suele pasar bastante que las mujeres manipuladoras usan el llanto justamente para ponerse en pobrecitas y en víctimas. O sea, como para que vos sientas que tenés el deber de protegerlas porque están en un estado vulnerable. Incluso hacen que vos sientas que estás frente a un niño que es muy débil y quedarte, no vas a abandonar a un niño, por ejemplo. Tratar de llegarte por ese lado de culpa, tratar de hacer que sientas vergüenza incluso de dejar a una persona en ese estado. Además, si ya tenías información sobre este tipo de personalidades, en muchos lugares dicen que no sienten nada, por ejemplo. Y la realidad es que no es que no sientan nada. O sea, sí sienten, pero determinadas emociones. El problema es que hay un vacío a nivel afectivo, moral, a nivel de la conexión con el otro y con uno mismo. Entonces ahí es donde empieza a fallar ciertos elementos que nos hacen humanos también, ¿no? Como la empatía, el ser sensible con el otro, todas esas cosas. Y por eso es que al final, ¿cómo lo vas a ver eso? En su comportamiento, ¿no? En esta crueldad, en esta frialdad que ellos tienen. La realidad también es que en estos momentos donde están usando el llanto justamente para retenerte, están sintiendo frustración. Están expresando eso en realidad. ¿Por qué lloran? Esa es la razón, ¿no? De este video, por frustración justamente. Porque no han logrado antes, con otras técnicas de manipulación, lograr agarrarte y retenerte. Entonces esta es como su última chance. Y al final también es dejar un poco el orgullo de lado y eso también es algo que les molesta bastante. Pero más les molesta perder el combustible. Así que lo van a hacer de todas formas. ¿Cómo venimos hablando de esta cuestión de las máscaras, de los personajes, de actuar, de fingir, de hacer como sí? Está este tema de llamar la atención. O sea, como uno de sus motivos, de sus motivaciones también, es lograr conseguir la atención de los demás. Sobre todo en personalidades que son más narcisistas que psicópatas. Y lo que hacen es llorar en situaciones sociales donde se supone que este es el comportamiento que debería ocurrir. Por ejemplo, en funerarias, situaciones así de que alguien se accidenta. Donde es muy obvio que el llanto tiene que estar presente o que la tristeza profunda tiene que estar presente. Y entonces lo van a actuar, pero de una forma muy exagerada. O sea, son estas personas las que al final terminan como captando la atención porque pareciera que son los que más sienten de todas las personas presentes ahí. Pareciera que sus emociones son más reales que las de los demás. En realidad lo que pasa es que son demasiado exagerados. O sea, es como que apuestan a la cantidad porque a la calidad. Por supuesto que no pueden apostar. O sea, no pueden hacer que luzca más real porque no lo es básicamente. Entonces tienen que apostar por la cantidad. Y la cantidad es exagerar las cosas. Otra situación donde puedes ver llorar a una personalidad de estas es cuando ellos sienten que lo que está pasando es injusto para sus intereses. Para lo que ellos quieren conseguir. También tiene que ver con frustración, con impotencia, con la sensación de vergüenza. También por no haberlo conseguido. Porque también exageran demasiado los estados. Y las emociones pocas que pueden sentir también están muy exacerbadas. Pero no lloran por dolor, sino que lloran por egoísmo. Por el hecho de querer alcanzar eso. Y a veces, como siempre digo, los logros que quieren alcanzar, los objetivos, están vinculados mínimamente a pasar por encima de alguien sin importarle el daño que le haga. O bien, incluso hacer un daño directamente a otra persona. Entonces, por supuesto que sus objetivos son egoístas. Y por ende, el llanto que sería la expresión de esa frustración por no lograrlo, también es egoísmo. Entonces, no tiene nada que ver con el afecto que vos le pondrías en ese momento. Por supuesto que ellos pueden agarrar y decir cualquier cosa acerca de por qué están llorando. Podrían aprovechar ese momento para hacerte sentir culpable de que en realidad lloran por algo que vos les hiciste. O cosas así. Pero eso no tiene nada que ver con el motivo de abajo, digamos, por el motivo real. O sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero no estás leyendo sus intenciones reales. También puede pasar que esta persona termine llorando porque no le queda otra que reconocer lo que ya es muy evidente. Sobre todo cuando es frente a un público, descubrirse sus verdaderas intenciones. Entonces, ya no puede seguir fingiendo más. Ya no puede seguir ocultando porque ya lo han desarmado por todos lados. Sentir esa frustración nuevamente de no haber podido. Y también vergüenza de no haber podido ocultar mejor las cosas. Porque, desde luego, el descubrimiento por parte de una audiencia, por parte de una víctima, peor todavía, significa para ellos mirarse nuevamente al espejo. Darse cuenta que los demás se están dando cuenta de lo que hay por detrás. Y eso, para ellos, es lo peor que les puede pasar. Entonces, siempre están evitándolo. Que al final también es una forma de ponerse en víctima. Porque el victimismo es algo que los acompaña siempre a ellos. Ustedes, al estar frente a una persona que está llorando desconsoladamente, siempre tienen una tendencia a ayudar y a la compasión y a la empatía. No es normal que directamente haya un rechazo. Generalmente no hay un rechazo a esa situación. Crees que la persona está llorando por una cuestión afectiva. O sea, porque te quiere y te está perdiendo. Quizás interpretas que están sintiendo el abandono de la misma forma que vos sentís eso. Pensás que puede que estén llorando porque saben que te van a extrañar. O porque te extrañan realmente. O que sufren por ti. Pero la realidad es que no es tan así. O sea, sí sufren. Digamos, eso hay que tenerlo claro. De hecho, tengo un video específico hablando de eso. Pero sufren por la pérdida de esa cosa que les provee de un combustible y de recursos. A veces esto de la tristeza, de la depresión. Queremos engancharlo con este tipo de personalidades cuando no tiene nada que ver con ellos. Porque la tristeza al final es un sentimiento bastante complejo. Que también está vinculado al hecho de estar conectado con el otro. Generalmente la tristeza tiene que ver con los vínculos sociales. Tiene que ver con los vínculos afectivos. Y a estas personas no les importan los vínculos afectivos. Sufren también porque la atención ya no está puesta sobre ellos. Como buenos narcisistas, eso es lo que están buscando. Entonces si vos le retiras esa atención, por supuesto que van a sentir una especie de dolor. Pero no es el tipo de dolor que vos esperarías que alguien sintiera. Y yo sé que todo esto puede ser muy confuso para ti. Pero es importante que recuerdes que no todo el mundo se ríe de alegría. Y de la misma forma, no todos los que lloran lo hacen por sufrimiento, dolor o tristeza. En el caso de los psicópatas, por ejemplo, ellos se reirían de ver a otro sufrir. De verte a vos sufrir. Porque eso es lo que están buscando. Porque disfrutan de eso. O sea, simplemente les sacan un beneficio a nivel emocional. Se sienten empoderados. Se sienten que están por encima de uno. Entonces pueden reírse en una situación así. Y eso no es felicidad. Porque sabemos que la felicidad también es algo muy complejo. Que no los alcanza a ellos. O sea, que se ríe en tu cara no significa que esta persona sea feliz. De la misma manera, si los ves llorar, tampoco significa que están tristes. O que te necesitan afectivamente. O que se dieron cuenta de lo que perdieron. O cosas así que seguramente vos, en el fondo, estás esperando que pase. O sea, algo afectivo con esa persona. Que le haga clic. Y eso no va a pasar. Porque estamos hablando de otra estructura y de otra lógica. Pensá que incluso a vos mismo o a vos misma te ha pasado. Esto de llorar por frustración. O llorar por enojo. Porque el llanto también es una forma de catarsis. También es esa parte de liberación de mucha tensión. Entonces, si eso lo puedes hacer vos, de hecho, también lo puede hacer esta persona. Porque las tensiones también forman parte de ellos. Ellos también tienen estas tensiones internas que tienen que liberar. Y a veces puede ser a través del llanto. ¿Y qué pasa con esto de por qué lloran si no pueden sentir emoción? Que suele ser una pregunta que me hacen. Y que la gente en general se suele hacer con este tema de que si no sienten nada. Sobre todo con lo que es psicopatía. El problema con esta idea es la confusión de términos. Porque las personas narcisistas y psicópatas, como te dije antes. Tienen un problema afectivo, moral y de falta de conexión con el otro. Lo que les impide ver a las personas como sujetos de derechos y seres sintientes que merecen respeto. Esto los condiciona a interactuar de una manera muy particular con los demás. Donde esto de la carencia. Bueno, no carencia, sino el vacío afectivo. Esto de no poder ver al otro como un ser sintiente. Hace que se anule toda la cuestión de la empatía, de la compasión, de la sensibilidad. De esas cosas que son al final básicas para construir una sociedad sana. Para que podamos relacionarnos con los demás de una forma equilibrada y sana. Lo cual es bastante importante que le demos ese peso. El hecho de que no es una cuestión de simplemente convivir con personas que son distintas. Que sí son distintas, pero digo, hay violencia de por medio, hay crueldad de por medio, hay una mala intención de por medio. O pensar, ah, si lloró, entonces quizás no es un narcisista o no es un psicópata. Cuando en realidad las personas podrían llorar fingiendo. O podrían llorar por frustración o por enojo. O por simple catarsis. Entonces, es una confusión de términos lisa y llanamente. Esto quiere decir que en algún punto sí pueden sentir algunas emociones. Y lo hacen con mucha potencia. Por ejemplo, la rabia, el resentimiento, la envidia, el odio. Y emociones que van más por ese lado. Algunas personas quieren confundir a las víctimas diciendo que ellos tienen una forma de sentir distinta. No es así. O sea, las emociones son lo que son y las sentimos como son. Porque es como algo muy concreto. Después las interpretaciones que hacemos de eso, por supuesto, es otra cosa. No es que ellos, por ejemplo, sienten el amor de una forma distinta al empático. O se enamoran. Porque por ahí no hablan tanto de amor, pero sí hablan de enamoramiento. Y dicen que se enamoran de forma distinta. Y no es así. No hay un enamoramiento real. Puede haber quizás una idealización, pero ni siquiera eso porque siempre está la envidia de por medio. Y eso va a estar más fuerte que lo otro. Sí hay una necesidad de acercarse a esas personas que tienen muchos recursos. Al final el problema de ver llorar a una persona que sí es manipuladora, ¿no? Es que ellos son muy buenos actuando, por supuesto. Y no por una cuestión de don. De una cuestión mágica. Son buenos actuando porque simplemente ese ha sido su estilo de vida. Han practicado mucho con prueba y error en la vida cotidiana. Y es por eso que saben manipular muy bien y saben actuar muy bien. No necesitan hacer un curso, por ejemplo, de actuación o de psicópatas. No es eso. O sea, es prueba y error. Han encontrado que con personas empáticas particularmente, con personas que son sensibles, que reaccionan a ciertos estímulos, pueden manipular actuando y haciendo como que ellos también son así, por ejemplo. Y entonces van por ese lado. Otra cosa que también suele surgir en las víctimas de este tipo de personalidades es que se sienten muy extraños al pensar por qué mienten tanto. O sea, por qué es tanto de fingir y esas cosas si es tan estresante, ¿no? Claro, ellos se ponen en ese lugar y piensan a mí me estresaría tener una doble vida o tener que andar ocultándome de todo el mundo y cosas así. La realidad es que a una persona manipuladora eso no le importa, no le estresa. A estas personas no. A ellos les produce adrenalina, les gusta, es muy distinto y es por eso que ellos lo viven de otra forma. Entonces tratar de usar la lógica nuevamente empática con personas psicópatas y narcisistas no tiene ningún sentido. Con todo esto a lo que voy es que sí, ver llorar a una persona de estas te va a confundir muchísimo. Vas a dudar de todo lo que aprendiste, si es que estuviste leyendo sobre narcisismo y psicopatía. Vas a dudar de si no sos vos la mala persona por simplemente hacer piedra gris en ese momento porque es lo que te dijeron que tenés que hacer frente a sus provocaciones. Vas a dudar de si no es real el sufrimiento de esta persona. Vas a dudar. Empezás a remover un montón de cuestiones afectivas tuyas y ahí es como que entra la disonancia cognitiva de vuelta. Entonces es eso. Ten en cuenta que es simplemente una parte más de lidiar con la manipulación. Y sí, una persona puede fingir con lo peor que te puedas imaginar y también puede hacer de cuenta como que está llorando a cántaros cuando no es cierto, cuando no le importa porque simplemente pretende llamar tu atención o pretende que vos te quedes ahí. Entonces también es muy importante que lo sepas. Que si estas personas pueden fingir que lloran o pueden incluso llorar. El tema es que los motivos, las motivaciones internas de por qué hacen eso son muy distintas a las tuyas. Eso sí es muy importante que lo entiendas para que cuando te veas en ese momento no caigas de vuelta en la trampa. Me gustaría que me dejen abajo en los comentarios cómo ha sido su experiencia con esto. Si te gustó este video, por favor suscríbete para apoyar más el canal. Dale un me gusta. Nos vemos la próxima. Chau.